bienvenidos y bienvenidas a platicandito con un espacio de entrevistas y análisis voces de nicaragua y el mundo en la dilatada lucha del pueblo nicaragüense por conquistar la democracia en sus distintas etapas ha habido una coincidencia y ha sido la convergencia de distintas generaciones en la lucha por cumplir ese propósito también lo es en la lucha actual en la lucha por conquistar la democracia de una vez por todas saliendo del orteguismo el día de hoy conversamos con dos invitadas y un invitado sobre este tema son de distintas generaciones y compartirán con nosotros sus enfoques sus experiencias sus análisis de cómo ven la lucha en este momento y las perspectivas del pueblo nicaragüense por conquistar la democracia regresamos hoy en platicandito quédense con nosotros hola héctor bienvenidos nuevamente a platicandito hemos vuelto bienvenidos a todas y todos ustedes hemos vuelto después de un pequeñito impasse que hemos tenido ahí atrás pero aquí estamos de nuevo y precisamente sobre esto que comenta héctor sobre el contexto electoral queremos comenzar con tres nicaragüenses que han estado de alguna forma implicados en la lucha por la justicia por la democracia en nicaragua en la época de sumoza y siguen luchando ahora contra esta dictadura que tenemos en nicaragua instalada que contra daniel ortega y rosario ellos son ahora lila beteta marlen show y mohamar vado a los tres les agradecemos por acompañarnos aquí en platicandito muchas gracias de nuevo doña oral y la marlen uamar doña oral y la marlen ustedes han tenido una vida de compromiso de lucha por la democracia lucharon contra el somosismo y están ahora a fondo también en esta etapa para conquistar la democracia y la libertad en nicaragua quisiera escuchar sus opiniones vive el espíritu de abril son optimistas como ven las perspectivas en este momento de nuestra lucha en que dicen unos vivimos momentos muy difíciles pero también esperanzadores esencialmente nosotros comenzamos desde los 70 verdad en el trabajo y esto no ha cesado nosotros hemos tenido descanso porque primero la lucha en contra del primer dictador Anastasio Somoza de baile terminamos ya con la alegría inmensa y se llegó allá a la plaza de la república al festejo que creíamos ahí iba a ser el final del martirio vivido en la nicaragua nuestra sin embargo poco a poco se fue deteriorando y la frustración el dolor que sentimos quienes nos entregamos todos de corazón con el único fin de ver y darle ese cambio a la nicaragua nuestra para que fuera modelo a nuestra américa latina recaemos en algo peor que lo que se desterró los muchachos de abril del 2018 nos dieron tremenda lección y reafirmaron nuestro sentir de los viejos los quienes estuvimos involucrados durante el proceso armado en los años 70 80 bueno no fue nada fácil no fue nada placentero yo perdí un hijo en mayo del 79 cayó mi hijo combatiendo y esta decisión de los muchachos del 18 de abril de 2018 ha sido el despertar y abrazarlos por esa convicción y firmeza de hacerlo cívicamente el espíritu de abril es el espíritu de deseo de libertad histórico o sea el caso mío quiero decirte que tengo una participación en la lucha contra la dictadura y esos mismos sentimientos y esas mismas emociones como jovencitas permanecen en mi ya a una edad avanzada yo soy una mujer de 72 años ahora y tengo las mismas energías y las mismas convicciones que tuve en aquellos años la misma fuerza para arriesgarlo todo para quitar para sacar del escenario nicaragüense a esa dictadura feroz que fue la dictadura de su amor con mucha mayor razón ahora con con nuevas expectativas con una juventud valiente igual que la de aquellos años pero con nuevas reivindicaciones y nuevas demandas que yo las he hecho mía creo que el espíritu de abril está más vivo que nunca y ese espíritu es el que nos ha llevado a obtener en medio de estas adversidades en medio de estas grandes incertidumbres logros en la lucha que nunca antes habíamos tenido o sea yo puedo asegurarte que ese descarar a esta dictadura como una dictadura al servicio de sus negocios y al servicio de una empresa privada igualmente como le llamaban en aquellos años en los grandes acciones deuda que la ciudad a este tipo de trabajo el ley de la juventud ha quedado totalmente transferencia de la juventud o sea la juventud está totalmente clara de que de que hemos roto un modelo eh que estaba flotando en el aire y que estaba asistencia del pueblo de nicaragua entonces hemos logrado además de eso por quizá por primera vez en la historia de nuestro país que haya todo un ambiente político que no esté empujado por la fuerza, desde aquellos años antes de que existieran, que llevaban a los campesinos amarrados a votar hasta en la época del somocismo en que les ofrecían boli con aguardientes, hasta la época del orteísmo y del frente sandinista en los ochenta, que portaron situaciones para poder permanecer en el poder y que nunca realmente hubo elecciones más que las que se dieron de verdad, que dieron el traste con el sandinismo, que fue la elección de doña Violeta que con qué costos se logró esa victoria con una propaganda pero destructiva, totalmente insana por parte del frente sandinista, por toda la maquinaria de información y de propaganda del frente sandinista, eso lo vimos lo vi yo y lo sentí de manera pues que ahora creo yo que tenemos muchas más oportunidades que antes aun cuando nos han tratado de colocar en un desfiladero que pareciera que no tiene salida pero cuando existen nicaragüenses decididos a dar el paso siguiente yo tengo confianza no se concretó una alianza electoral allá atrás hemos visto cómo se le ha cancelado la personalidad jurídica al partido el PRD y también al partido conservador esta semana también hemos visto que se le ha cancelado ustedes consideran que sigue siendo la opción electoral la salida a esta crisis la salida a esta dictadura que tenemos instaladas en Nicaragua el panorama es complejo es súper complejo pero en las calles la única alternativa es la vía electoral creo que hay unidad pero hay que buscar el camino para lograr esa victoria el 7 de noviembre no o sea esto algunos dirán es un comentario desudicado pero aquí no hay opciones la verdad no hay opciones está la vía cívica pero que para mí son las elecciones pero después de ahí yo no veo otra opción más que la guerra más que una etapa sangrienta para que este régimen salga a pesar como te digo del contexto creo que la organización la unidad de otros sectores podría conducir una victoria y además llevar las propuestas no quiero sonar populista que el pueblo que el pueblo pide sino las propuestas más aterrizadas para la población nicaragüense y poder conquistar ese triunfo esto que estoy diciendo pues como te digo es como que difícil de creer pero es ahora o nunca Marlene vos consideras la opción electoral como la ruta para conquistar la democracia en Nicaragua nadie puede asegurar eso porque la 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 dominación de Ortega que no es una 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 acción orteguista que tenga base popular ni siquiera ese 35% que dicen que lo que una base fija que lo apoya pero tiene al ejército de Nicaragua y a la policía a su favor es lo único que tiene de tal manera que ni siquiera ha podido hacer una concentración de la gente orteguista o sea eso denota la soledad la como el orteguismo está completamente derrotado refugiado con 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 unas fuerzas armadas con una estructura armada que tiene secuestrado a toda la soldadesca o sea aquí no hay soldado o policía que pueda decir me voy a desertar porque le matan a su familia porque están amenazados porque hay un terror sembrado a todo lo ancho del país y eso no es un decir es que ya lo hemos visto entonces ¿qué sucede? que nosotros seguimos seguimos la 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 el deseo del pueblo de Nicaragua de no lucha armada sino vía cívica y la la única vía cívica como decía Muama es el proceso electoral y nuestra misión es que vamos a denunciar caso por caso todos los desmanes que cometa Daniel Ortega y si se entroniza de nuevo en su dictadura nosotros seremos la voz fuerte para anunciar que nuestra lucha no para ahí porque nosotros tenemos el compromiso de cambiar este sistema y no debemos desanimarnos porque es parte de nuestro proceso histórico y porque tenemos la gran responsabilidad frente en el caso mío de mis nietos ¿verdad? y en el caso de todos los jóvenes involucrados por sus hijos por por Nicaragua entonces ahí tenemos que mantener el ánimo levantado esto es un enorme esfuerzo bajo un sistema de terror que estamos viviendo en este país un mensaje final doña Abra Marlin Muammar para los nicaragüenses para nuestra audiencia a todo el pueblo en general quiero decirles de que es el momento ha llegado la hora de terminar con tan negra noche con la frente en alto con el valor suficiente la firmeza y el querer eso es sobre todo tener el querer un futuro mejor para los que hoy están creciendo y futuras generaciones ya vamos en septiembre a cumplir 200 años la misma rueda la misma rueda el mismo dictador el mismo vividor el mismo explotador asociado con los grandes capitales no olvidemos eso yo insto y de corazón les digo unámonos unámonos la unidad es lo que este hombre le teme y nos ataca día a día desprestigiando y echándonos unos a otros a la discordia a la separación porque así él tiene su patio abierto para carcajearse de nosotros tenemos que agarrar ese mensaje es ahora o nunca que vamos a salir de esta dictadura todos a prepararnos a unirnos en cualquiera de los trabajos olvidémonos de partidos políticos de eso para mí el partido político no debe de existir en este momento es la patria es la Nicaragua que nos duele el llamado que yo hago a los nicaragüenses es alimentar todos los días la convicción de que como pueblo tenemos el deber tenemos también el derecho de buscar un nuevo modelo democrático para Nicaragua y que esa convicción no nos la van a quitar ni con amenazas ni con todo el terror que han desarrollado tenemos que ser fuertes tenemos que tener confianza los unos a los otros que la campaña de difamación que se viene es peor que la que ya han mantenido y que nosotros tenemos que prestar totalmente oídos a un solo a un solo discurso que oposición hay que no podemos meter a los políticos a todos en un mismo saco o sea que con mucho respeto que le tengo a Denis Martínez pero no todos los políticos son corruptos no todos los políticos son de desconfianza entonces el ejercicio de la política no valdría y esa es una teoría completamente falsa todos todos en oposición todos en unidad todos con un mismo discurso que es un discurso para volver al 18 de abril de que se van se van este es el año del cambio estamos en un panorama sumamente difícil sumamente difícil pero adivinen que no tenemos otra opción y este es el camino nosotros estamos en la ruta del cambio y nosotros tenemos que llevarle esperanzas a todo este país no es fácil vuelvo y lo repito no es fácil el camino se va a volver más complejo a medida que estemos llegando al 7 de noviembre pero ya Nicaragua ha estado en este en este en este tipo de etapas así que a los adultos que tienen esa experiencia que nos la repliquen con los jóvenes y los jóvenes lo mismo con los adultos pero este es el año del cambio y no podemos seguir 5 años más con este con este par de asesinos porque eso es lo que son par de asesinos muchas gracias señora Lila muchas gracias Marlin y Muammar por haber estado con nosotros y haber compartido sus opiniones sus convicciones de firmeza y de esperanza y gracias a ustedes amigos les esperamos el próximo viernes bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos el próximo viernes siempre les recuerdo compartir esta entrevista este contenido en sus redes sociales también a no llegar algún comentario o algún tema sugerencia que les gustaría que abordáramos nos vemos en suscríbete y en suscríbete